Estas cuatro personas no se conocen de nada, pero si trabajan en equipo pueden ganar miles de euros. Solo una cosa se interpone en su camino, el cazador. ¡Que comience la caza! ¡Bienvenidos al cazador! ¿Será capaz un equipo de completos desconocidos de derrotar a uno de los mejores cerebros de España? Vamos a conocer a los concursantes de hoy. Hola, me llamo Bernabé, tengo 43 años, soy de Berriz, aunque resido en Lequeitio. Y nada, trabajo en la construcción. Hola, yo soy Rosa, tengo 58 años, soy ama de casa y soy de Burgos. Hola, buenas, yo soy Carlos, tengo 28 años, vengo de Guadalajara y estudio emergencias sanitarias a la vez que trabajo de repartidor. Hola, soy Celeste, tengo 40 primaveras, vengo de Burgos, soy enfermera y trabajo en el Hospital Universitario de Burgos. Este es el equipo de valientes pensadores que va a enfrentarse a nuestro cazador. Antes, uno por uno, van a intentar conseguir el mayor dinero posible en una batería de preguntas de un minuto. Luego el cazador estará persiguiéndoles tan de cerca como los fantasmitas al comecocos. Todo el que sea cazado perderá el dinero y quedará eliminado. Aquellos que consigan salvarse pasarán a la caza final y jugarán en equipo para llevarse la suma total acumulada. Comenzamos la ronda de acumulación. ¡Aplausos! ¡Bienvenido Bernabé al cazador! Oye, tú tienes un sueño que es ser manager de tu hija, para que sea actriz. Sí, sí. Bueno, pues véndela como manager que eres. Es muy pequeñita todavía, la estoy empezando a inculcar un poquito al teatro. No será como Macule Culkin, ¿no? ¿Eh? Bueno, ser más pilla todavía. Vamos con la ronda de acumulación. Tienes un minuto, te lanzo preguntas, contesta todas las que puedas y cada acierto son mil euros. Vale, venga. Venga, Bernabé. Come las fáciles, ¿eh, John? Yo te las pongo fáciles. Las que me dicen que te pongan. Venga. Atención, Bernabé, porque tu tiempo comienza ya. Dulce similar al churro, pero más grueso. ¿Más grueso que el churro? Joder. Dulce similar al churro, pero más grueso. Paso. Porra, ¿en qué país nació el futbolista Romario de Sousa Faria? En Brasil. Correcto. Además de Bob Kane, ¿quién fue el creador de Batman? Eh, poa, eh... El actor Paso. Bill Finger, ¿qué mar baña las costas de Liechtenstein? Liechtenstein. ¿El Mar Negro? Ninguno. ¿La toma de qué fortaleza es el detonante de la Revolución Francesa? ¿De qué fórmula? ¿De qué fortaleza? ¿De qué fortaleza es la... Paso. La Revolución. Pásala, es la Bastilla. ¿Qué geógrafo es considerado unánimemente el padre de la geografía moderna? Pues, ni idea. Alexander von Humboldt. ¿Cómo se llamaba el anarquista que atentó contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda? Paso. Mateo Morral. ¿En qué año se inauguró la primera línea de alta velocidad en España? En 1980. 92. ¿Qué escritor es el autor del libro Las aventuras de Hackelberg y Finn? Hackelberg y Finn, ni idea. ¡Tiempo! ¡Pol! Bernabé. Me parece que justo, justo te da media pensión las vegas ida. Y la mejor vuelta no, ¿eh? Tengo padrillete justo. Venga, Bernabé. Vamos a ver si mantienes este dinero o incluso lo aumentas porque ha llegado la hora de que conozcas a nuestro cazador o cazadora de hoy. ¿Jugarás contra Ruth, la gobernanta? Porque jamás, jamás, jamás te regalará una pregunta. O contra Lilith, la espía. Ella vino desde Armenia para vencerte y te dejará helado con su nivel competitivo. O contra Paz, la profesora. No hagas caso de su nombre porque Paz lo que da es mucha guerra y te cazará sin piedad alguna. Bernabé, ¿te gustaría enfrentarte a alguno? ¡Buah! Los cuatro son... Los cuatro son muy fuertes. Pero bueno, por gusto me gustaría con el andino. ¿Con el undino te gustaría? Con el undino que ya sí. Sí, vamos a ver si es el o no porque ya entre el cazador o cazadora. ¡Oiga! ¡Ah, qué suerte, eh! ¡Muy buenas, campeón! ¿Qué tal, Bernabé? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Bernabé, has venido aquí desde la ronda de acumulación con 1000 euros. Os vemos en pantalla. Estás a cinco casillas de distancia de llegar a casa. Y a tres de distancia del justiciero. Pero si te acercas, y es más sencillo, una casilla más cerca de casa. Justiciero, ¿qué nos ofreces? Pues, venga, menos 1000 euros. Menos 1000 euros. Deberías... Pues menos 1000 euros. Serían al bote común del menos 1000 euros. ¿Cómo que? Pues me quedo con los 1000. Bueno, vamos a ver, hombre. En principio, claro. No sé si los llevas encima, los 1000, por si acaso hay que... Bueno, es igual. Si te atreves. Que tú eres muy tirado pa'lante. Y te acercas al cazador, ¿cuánto nos ofreces? 2000 euros. 2000 euros. 2000, 1000 y menos 1000. Bernabé, ha llegado la hora de que consultes con tu equipo. A ver, chicos. ¿Qué hago? Ha ofrecido poco. Chao pa'lante. Pa'lante, a por los 2000. A por los 2000. ¿O me planto con 1000? Sí, porque... O me planto con 1000. Ya que no se tirara a la piscina, tírate tú. Claro. Sí. Pues venga, a por los 2000. Pa' una cena ahí, habrá. Vamos a por los 2000. Pues vamos a por los 2000, oye. A 2000 euros que comience la caza. Primera pregunta. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Seúl? A, 1988. B, 1984. C, 1999. Cinco segundos, Bernabé. Seúl. 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 ¿Qué has marcado? El 84. Seúl, 84. Es el 88. ¿Seúl, 88? Además, Seúl en el 99, es que no, no caigo. ¿Quién queda mejor? ¿84 o 88? A ti digo. Vamos a decirle 84. Venga, pues vamos a ver si es 1984. ¡No! Seúl, 1988. Yo tengo buena intuición, verdad. Vamos a ver lo que ha marcado Justiciero. A ver si me ha contagiado. Él ha acertado. 1988. Justiciero se acerca. Y ya lo tienes encima. Ya lo tengo ahí. Bernabé, ya no tienes oportunidad de fallo. No tengo oportunidad de fallo. Ahora tienes que acertar todas. Vamos con la siguiente pregunta. Venga, vamos ahí. Joder. ¿En qué isla caribeña nació el cantante mexicano Luis Miguel? A, Puerto Rico. B, Cuba. C, Caimán. Muy bien. ¿Qué has marcado, Bernabé? Yo creo que es de Puerto Rico, Luis Miguel. Puerto Rico. Yo creo que sí. Ahora es de Caimán, seguro. Cubano no es. Lo que sé que cubano no es. Cubano no es. Vamos a ver si es de Puerto Rico. Correcto, Puerto Rico. Avanzamos los 2.000 euros hacia casa. Vamos a ver qué conocimientos musicales tiene Justiciero. También lo sabía Puerto Rico. Sigues a un solo fallo. Pero avanzas una hacia casa. Venga, Bernabé. Optimista. Vamos con la siguiente. Sí, hombre, yo soy optimista. Vamos con otra pregunta. Venga, vamos. ¿En qué fue una gran figura de su tiempo el padre de Galileo Galilei? A, astronomía. B, cerámica. C, música. Cinco segundos, Bernabé. Tienes que marcar. ¿Y qué has marcado? Astronomía, pero claro, eso es de Galileo Galilei. El padre, pues seguramente que es música y todo, pero... He puesto astronomía, digo, ¿será astrónomo? Pero vamos a ver, Bernabé, fíjate lo que te digo. ¿De tal palo tal astilla? Sí, puede ser, claro. Yo creo que sí, astronomía, ¿no? Pero digo, como tengo tan mala suerte... Bernabé, marcas lo que luego piensas que no es. Es una cosa extraña, ¿eh? Es una cosa extraña, ¿verdad? Juegas como a fallar queriendo. Está muy bien. Pero he acertado. Vamos a ver. Era astrónomo. Bernabé, que pensaba que era música, pero sin embargo, marca astronomía. Vamos a ver en qué destacó el padre de Galileo Galilei. En música. Bueno, es que mi intuición... Tu intuición te guía bien, eres tú el que no... La sigues. Es mi mano, sí. Es tu dedo el que te equivoca. Vamos a ver. Sí. Justiciero acierta, te caza. Y por lo tanto, tú y los 2.000 euros... Nos vamos para casa. ...marcháis para casa. Joder, qué rápido. No, solo te vas tú, los 2.000 no se van. Los 2.000 no se van. Solo me voy yo. Los 2.000 se quedan. Exacto. Bueno, por lo menos, si se los lleva otro... Venga, vamos. Vamos a verlo. ¡Ah! Bernabé. ¡Ay! Cazador lo sabía. Bernabé. Venga, yo un gustazo. Igualmente. A seguir. Gracias. Un aplauso para Bernabé. Hola, Rosa. Hola. Sé bienvenida. ¿Qué tal estás? Gracias. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Bien o muy bien? Bien. Bien. A secas. Espero que mejor. Cuando ya respondas a las preguntas, ¿no? Y llevas sumando dinero. Eso. ¿Eres trabajadora del hogar? Sí. ¿Ama de casa? Sí. ¿Qué te gustaría hacer con el dinero? Mis hijos ya son mayores. Ajá. Y los pájaros vuelan. Es una gran reflexión. Pero los de mi casa se llevarán maleta. Me gustaría que llevaran algo en la maleta. O sea, sería para ayudarles un poco. ¿No te vale con meter ropa? Sí, a mí sí, pero... ¿Ropa y algún... Ah, quieres dinerito. Algún extra. Dinerito para tus hijos, compartirlo con ellos. Pues como estos son deseos que son fantásticos, a mí todo lo que sea familiar, intrafamiliar, me gusta. Así que te deseo mucha suerte. Gracias. Venga, Rosa, vamos con tu minuto. Vamos. Cada cierto, mil euros para ti, ¿vale? Rosa, tu tiempo comienza ya. ¿Qué política alemana fue la primera mujer canciller de su país? Angela Merkel. Correcto. ¿Qué gran conquistador tenía un caballo llamado Bucefalo? Alejandro Magno. Correcto. ¿Cómo se tituló la primera serie de televisión española dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente? El hombre de la tierra. Correcto. ¿En qué ciudad castellana nació Santa Teresa de Jesús? Ávila. Correcto. ¿En qué deporte destacó Jack Nicklaus? Golf. Correcto. ¿En qué mar se encuentra la isla Margarita? Caribe. Correcto. ¿Qué mítico héroe musulmán arrebató Jerusalén a los cruzados en 1187? Saladino. Correcto. ¿Cuál es el lago de agua dulce más antiguo que existe? Iberiades. Baikal. ¿Quién es el autor de la novela Soy leyenda? Ah. Paso. Richard Matheson. Según la muerte de Arturo de Sir Thomas Mallory, ¿quién entrega la espada Excalibur al rey Arturo? Merlín. La dama del lago. ¿Cómo se cocina las hortalizas para preparar una Excalibada? Asadas. Correcto. ¿En qué año se retiró del fútbol profesional Xavi Hernández? El hombre. ¡Tiempo! No hagas esto, por favor. ¿Te has fijado en lo que ha conseguido Bernabé? Se me ha hecho corto. ¿Sabes cuánto has conseguido? No. ¡8.000 euros! ¡Guau! Ha llegado la hora de que te enfrentes a nuestro cazador de hoy. ¡Guau! Hola Rosa, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Me gustaría verte en otro sitio, pero bueno, me alegra. Estoy encantada de conocerte. Bueno, de momento estoy aquí. Sí. ¿Comentabas que eres ama de casa? Sí. Yo soy el amo de esta casa. Ah, qué miedo. Ya me da más miedo, ahora me da más. Pero soy un amo hospitalario. Ah, vale. Gracias. Es implacable, ¿eh? Ya. Bueno, no puede haber dos amos en esta casa, así que veremos quién es el amo de casa finalmente. Rosa, ¿has venido con 8.000 euros? Sí. Los vemos en pantalla porque estás a 5 de casa, 3 del cazador. Si te acercas a casa, ¿qué nos ofreces? 4.000 euros. 4.000, la mitad. Si te alejas de casa y te acercas al cazador, ¿cómo Bernabé? 24.000 eurazos. 24.000 euros. Te ha triplicado. 24.000, 8.000 o 4.000. Rosa, habla con tus compañeros. Es mucho money, Rosa. ¿Puedes cerrar la boca, Rosa? Es que no tengo palabras. Tú demuéstrale quién es la ama de la casa. Sí. 8.000, 24.000. Muy tentador. Pero... Pues me voy a quedar con 4.000. ¿Te quedas con 4.000? Sí. ¿Le tienes miedo entonces al amo de la casa? Sí. Pues venga, jugamos por 4.000 euros. Que comience la casa. Primera pregunta. Rosa, ¿qué tipo de radiación es la luz? A, magnética. B, electromagnética. C, geomagnética. Rosa, ¿qué has marcado? B. B, electromagnética. Sí. ¿Por qué lo sabes? Intuición. Intuición. Ojo con la intuición, Bernabé. He tenido la intuición, marcaba la otra. Tú, esta es tu intuición, ¿no? Sí. Y has marcado la intuición. Pues vamos a ver si es correcta. ¡Correcto! ¡Electromagnética! Muy bien, Rosa. De momento, tu intuición funciona. Y tu intuición trae 4.000 euros más cerca de casa. Vamos a ver la intuición de nuestro justiciero. Claro. Intuición y conocimiento. Justiciero. E. E. Cuidado ahí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué nacionalidad eran los arqueólogos que descubrieron el busto de Nefertiti en 1912? A, españoles. B, franceses. C, alemanes. ¿Qué has marcado, Rosa? C, alemanes. C, alemanes. ¿Estás segura? No, pero es la que considero... ¡Esparen Sie deutsch! Correcta. De Nefertiti. ¿Cómo se dice? Yo creo que está ahí el busto, no lo sé. ¿Dónde está el busto de Nefertiti? En Alemania, en Berlín. En Alemania, en Berlín. Pues vamos a ver si tu intuición, de nuevo, acierta. ¿Alemanes? ¡Correcto, alemanes! Muy bien, Rosa. Dos de dos con tu intuición. 4.000 euros que están más cerca de casa. Vemos lo que ha hecho nuestro querido justiciero. También, alemanes. También te has guiado por eso, ¿no? Claro, está en uno de los museos de la isla, de los museos. En Berlín. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué parte del huevo contiene más grasa y proteína? A, la cáscara. B, yema. C, clara. Rosa. B, yema. B, yema. ¿Ves segura estás? Creo que sí. Grasa y proteína. ¿En la yema? Proteína. ¡Correcto! En la yema. 4.000 euros que se acercan. Ya estás a solo una casilla de llegar a casa. Y a mucha distancia del cazador. Te pregunto ahora que estás a una de casa. A una. ¿Y en vez de estos 4.000, si hubieran sido los 8.000? Estaría más lejos, seguro. Bueno, no pasa nada. Bueno, que no ha llegado todavía, ¿vale? Vamos a ver qué ha hecho el cazador. También la yema. Muy bien, justiciero. Sigue a mucha distancia de ti. Tú estás a una de casa. Esta puede ser... La pregunta definitiva. Vamos con ella. ¿Cuál fue la primera película de Pedro Almodóvar en la que actuó Antonio Banderas? A, laberinto de pasiones. B, matador. C, la ley del deseo. Rosa. Creo que es la ley del deseo. La ley del deseo. ¿Intuición o conocimiento? Pues no lo sé. Vamos a ver si el justiciero ha marcado la C u otra. La ha marcado A, laberinto de pasiones. ¿Esto te inquieta? Sí, un poco. Puede que tenga razón. Pero todavía estás a mucha distancia. Bueno. A ver. ¿Cuál fue la primera película de Pedro Almodóvar en la que actuó Antonio Banderas? Laberinto de pasiones. Tenía razón, justiciero. 4.000 euros y Rosa nos plantamos en la caza final. A ver si esta ya es la definitiva. Siguiente pregunta. Vamos allá. ¿Qué modalidad de hockey no es a un deporte olímpico? A sobre hierba, B sobre patines, C sobre hielo. Rosa. Yo he puesto C sobre hielo. C sobre hielo. Me suena que sobre hierba y sobre patines... Te voy a poner en situación. Claro, hay olimpiadas de verano y de invierno. Invierno, es verdad. Claro. Pues no había ayudado. Yo digo la pistica. Había dado. Vamos a ver qué ha marcado, justiciero. Sobre patines. Creo que va a haber acertado él. ¿Crees que ha acertado él? Porque, claro. Sobre hierba, patines o hielo. Las de... Sobre patines. Una más cerca de ti ya está a dos de cazarte. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos. ¿Qué óxido es conocido como el gas de la risa? A nitroso, B, risoso, C, acetileno. Rosa. ¿Qué has marcado? A. ¿A nitroso? Sí. ¿Risoso no? No. Un buen risoso de setas. Tiene sentido, pero no. Vamos a ver qué ha marcado justiciero. Nitroso, lo mismo que tú. Aquí ya entonces tranquilidad porque... A mí ahora me encanta que le ha puesto esa. Muy bien. Claro, ahora estás contenta. Sí. Claro que tienes que estar contenta porque si aciertas te vas a casa, 4.000 euros a la final y si no, él no se mueve. Claro. Rosa, cogidos de la mano, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Gas de la risa, ¿es el nitroso? Sí, nitroso, Rosa. Muy bien. Fantástico. Justiciero. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Rosa, 4.000 euros que se suban al bote común, puedes ir con tus compañeros. Muy bien. Carlos, bienvenido a este, el plató del cazador. Muy buenas. Trabajas de repartidor, pero estás estudiando un grado de emergencias sanitarias. Correcto. Me ha dado por ahí por encaminar mi vida estudiantil hacia sanidad. Qué bien, para ayudar a los demás. Sí, bueno, me pareció bastante interesante y dije, me voy a tirar por ahí. La verdad es que para estas cosas soy muy echado para adelante. Claro, y para cuando alguien se tire por ahí también le ayudes. Tú después a levantarte. Efectivamente. Claro, es lo que tiene. Eso es. ¿Te gusta el heavy metal? Correcto. ¿Qué grupo? Bueno, pues lo que más, Iron Maiden. ¿El dinero para conseguir una entrada o para tocar con ellos? No sabría qué decirte, porque es verdad que como se están poniendo de precio, pues podría destinar una buena parte. Pero no, el dinero yo creo que para cuando acabe el grado de emergencias sanitarias para meterme en la universidad. Todo sea porque quieres seguir estudiando y te lo mereces. Claro que sí, Carlos. Venga, vamos a la ronda de acumulación. Tienes un minuto. Vale. Cada cierto vale mil euros. Perfecto. Y atención, porque tu tiempo comienza... Ya, ¿qué grupo de rock alternativo creó Kurt Cobain? Nirvana. Correcto. ¿Qué preposición va detrás de con en la lista de preposiciones por orden alfabético? Contra. Correcto. ¿Cuál de los continentes es el más extenso y diverso del mundo? Asia. Correcto. ¿En qué país se originó el hinduismo? India. Correcto. ¿Qué provincia de Castilla-La Mancha empieza por la letra T? T, Toledo. Correcto. ¿Cuántos aros hay en una bandera olímpica? Cinco. Correcto. ¿En qué ciudad transcurre la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios? En Nueva York. Barcelona. ¿Qué actor interpreta a J.M. Barri en la película de 2005, Descubriendo Nunca Jamás? Paso. Johnny Depp. Además de agua y azucarillos, ¿qué bebida completa el título de la famosa zarzuela de Federico Chueca? Azahar. Aguardiente. ¿En qué país de Oceanía se encuentra la península de Coromandel? Coromandel, en Nueva Zelanda. Correcto. Fue embajador de Estados Unidos en Francia durante la Revolución Americana de 1700 tiempo. Carlos. Absolutamente maravilloso. 7.000 pedazos de euros. Ha llegado la hora de que te midas con nuestro cazador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues con muchas ganas. Bueno, pues ya somos dos. Me dicen que te gusta el heavy metal. ¿He escuchado? En efecto. Yo soy más de siniestro total. A ver si sabes cuál es mi canción favorita, de siniestro total. Pues a ver, esperemos que el siniestro se pueda referir a lo que pase contigo y no conmigo. ¿Cuál es tu canción? Bailaré sobre tu tumba. ¡Uf! Esas son palabras mayores. Bailaré sobre tu tumba. De momento vamos a poner la tumba de los 7.000 euros aquí en el medio, que esto también es como una tumba. 7.000 euros. Si quieres que tu tumba, tu lápida, esté más cerca de casa, ¿cuánto nos ofreces? La mitad, 3.500. 3.500, la mitad. Y si la tumba está más cerca del cazador, que ya será una lápida más grande. Ahí multiplicamos por 3. 21.000 eurazos. 21.000 euros. ¡Uf! 21.000, 7.000, 3.500. Un poco lo que ha pasado con Rosa, ¿eh? Sí. ¿Quieres consultar con ella? A ver cómo se ha sentido. ¿Y con Celeste? Pues... Nosotros es un valiente. ¿Qué me recomendáis, chicas? ¿Cómo lo veis? Yo ahora me lanzaría, ¿ves? Me recomendáis que me acerque más a la tumba, ¿no? Venga, venga, todo para arriba. Creo que voy a coger un poco de Bernabé y un poco de Rosa y me voy a quedar con mis 7.000 euros. ¡Jugamos entonces por 7.000 euros! ¡Que comience la caza! Primera pregunta. ¿Qué filósofo griego escribió la obra La República? A Platón, B Aristóteles, C Sócrates. Cinco segundos. Cuéntame. Pues me he sentido tentado de seguir a la intuición, como ha hecho Bernabé, con Sócrates, pero al final he optado por Aristóteles. Te va a sonar un poco como que estoy siguiendo su camino, pero me ha dado ahí a última hora como que podía tirarse la cosa más hacia Aristóteles. Esperemos que sea así. Vamos a ver si tu respuesta que tira más hacia Aristóteles es el Aristóteles. ¡No! ¡Es Platón! Pues empezamos bien. Pues no ibas muy bien encaminado, ni Sócrates ni Aristóteles, era Platón, la República, aquello de la caverna, los de la... ¿no? Me ha podido la presión del aliento de la guadaña, ya sabes. Vamos a ver si esos 7.000 euros siguen a la misma distancia del cazador, dependiendo de lo que él haya puesto. ¡Platón! Si lo sabía, cazador. Lo escribimos a medias, Platón y yo. Venga, vamos con la siguiente pregunta y si avanza tu camino hacia casa. ¿Cuántos huesos tiene un tiburón? A, 187. B, 0. C, 1. Cinco segundos, Carlos. Cero. Me suena que es completamente invertebrado. Espero que no me rompa los míos, si fallo. Has marcado cero, la B. Vamos a ver si un tiburón no tiene huesos. ¡Correcto! No tiene huesos. Muy bien, Carlos. 7.000 euros que avanzan su camino. Hacia casa y, por lo tanto, hacia la caza final. Ahora a ver si se acerca la guadaña o no. Vamos a ver si la guadaña de nuestro justiciero se acerca. ¡Claro que se acerca! Vamos con la siguiente pregunta. Carlos, cuéntame. Pues te cuento que le he dado al nombre que más gracioso me ha parecido. ¿Qué es? Miss Monipeni. Monipeni. Porque es que no soy muy de James Bond. ¿Por qué? No sé, no me ha llamado nunca la atención ponerme a verlo. Yo creo que es pura dejadez. Pero aún así te suena Miss Monipeni. No, si no es que me suene. Ya te digo que, vamos. Esta ni siquiera te quiere sonar. Si a cierto me pueden poner un cartelito de neón en la cara que diga suertudo. O sea que... ¿Te comprometes a eso? Venga. Venga. ¿Por qué no? Venga, vamos a verlo. Vamos a resolver. ¿Es Miss Monipeni? Sí, es Miss Monipeni. Por favor, cartelito de neón, tráiganlo ya. Suertudo en su cara. Hombre, es Monipeni. Siempre tenía como un juego... Los 7000 avanza Monipeni. Siempre tenía como un juego así como de tonteo. No sé, es un nombre bonito. Tiene tanto. Un poquito más chistilla el rollo que tenía con la secretaria. Pero bueno, así era James Bond. Vamos a ver si nuestro querido justiciero lo conoce. Sí, Miss Monipeni. Misma distancia del cazador y tú una más cerca de casa. 7000 euros. Carlos. No sé con qué canción de Iron Maiden vas a celebrar si llegas a casa. Me costaría elegir una. Venga, pues vete eligiéndola. Probablemente con The Trooper. The Trooper. Atención que luego nos la cantas. Primero vamos con la siguiente pregunta. Cantar no gigantes. ¿Qué otro nombre reciben los meteoritos metálicos? A. Metealitos. B. Sideritos. C. Meteoferritos. Cinco segundos, Carlos. Cuéntame. Pues he pulsado Meteoferritos. Meteoferritos. Pero es que no sé por qué me da que debería haberme tirado a Metealitos. Me suena como un nombre más serio, más científico. ¿Qué te suena más serio? Metealitos. Metealitos más serio que Meteoferritos. Que yo ya no sé qué decirte. Estás un poco en duda. Bastante. Vamos a ver cómo se llaman los meteoritos metálicos. B. Sideritos. Casi no. Ninguna de tus opciones. Creo que empieza a ser un... Atención porque la guadaña de Justiciero puede estar aún más cerca si acierta esta pregunta. ¿La ha acertado? Seguro que sí. Sí. Lógico. Sideritos la sabía. Venga, Carlos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos futbolistas jugó en el Atlético de Madrid? A. Vergasola. B. Penef. C. Nicolita. Me suena bastante que fue Lugo Penef. Espero no equivocarme. Hombre, te suena hasta el nombre. Lugo Penef. ¿Es Lugo Penef? ¡Correcto! Lugo Penef. 7.000 euros, una casilla más cerca de casa todavía, a dos. Vamos a ver si Justiciero también lo sabía. ¿Cómo no lo vas a ver? Siendo como es, del equipo que es. El gran Lugo, Slug Penef. 7.000 euros a dos casillas de casa, pero a un solo fallo de que el cazador te cace. Siguiente pregunta. ¿A qué Power Ranger interpretó Becky G en la película Power Rangers? A. Azul. B. Amarillo. C. Rojo. Carlos. Amarillo me estoy poniendo yo. ¿Has marcado? Amarillo, sí. Amarillo porque te estás poniendo amarillo. No, pero ya te digo, otra pregunta que... Es que no he visto los Power Rangers tampoco, soy poco dado al cine. Becky G, Power Ranger amarillo, le quiere sonar a Carlos. ¡Amarillo! 7.000 euros que siguen avanzando a casa. Madre mía. Carlos, perdona. El cartel me lo vais a tener que hacer gigante. Te lo hacemos ya grande. Ya no solo es para la cabeza, te lo vamos a poner en el cuerpo, suertudo. Vamos a ver si en esta ocasión incorporamos un cartel también de suertudo, porque entiendo que Power Rangers no es lo tuyo, cazador. ¿Qué ha marcado, cazador? Amarillo también. ¡Amarillo también! Becky G. No esperaba menos. Amarillo. Amarillo, por Becky G. Amarillo. Cuidado, justiciero, que esas gracias son de mi nivel. Siguiente pregunta. ¿Quién presentó el concurso Mira quién baila en 2014? Cinco segundos, Carlos. Primero, ¿qué has marcado tú? Ani Gartiburu. Pero como sea Jaime Cantizano, me voy a estar acordando de él. Yo creo que hasta el día en que la guadaña venga por mí, de verdad. Ani Gartiburu. Atención. ¿Qué ha marcado cazador? ¡Hasta luego! Jaime Cantizano. Viendo su trayectoria, está meridiano. 7.000 euros. Lo que va a suceder. Que pueden ir a casa y vas a la caza final. O 7.000 euros que desaparecen y tú con ellos. ¿Quién presentó el concurso Mira quién baila en 2014? Ani Gartiburu o Jaime Cantizano. ¡Jaime Cantizano! Me voy a estar acordando de él. Madre mía. ¡Carlos! Bueno, requiem de despedida. Has llegado hasta el final. A una sola pregunta. Qué lástima, justiciero. No, que lo ha hecho estupendamente, joder. Ha sido por un pelo. Ha sido por un pelo, por el pelo de Jaime Cantizano. Te vas a acordar de él toda la vida, Carlos. Un gran placer. Igualmente. Tenerte aquí en el programa. Gracias. Celeste, bienvenida. Bien, dada. Al cazador, enfermera. Efectivamente. Cuéntame, ¿qué te gustaría hacer con el dinero? Ojo, pues tengo una idea de hace tiempo, que es llevar a los sobrinos a Nueva York. Que siempre están tía, tía, los cazabantasmas, Spiderman y toda esta cuchipandi. Entonces, claro, es que soy la supertía y la supertía es tí que llevar. La supertía se quiere ir de viaje con los sobrinos. Eso es. Me habían dicho que quería repartirlo con alguna asociación. Sí, también una parte del dinero me gustaría destinarlo a la Asociación de Familiares de Enfermos de Esquilosis Múltiple de Burgos. Es una pequeña asociación que está gestionada por Judith y Elena y, bueno, son encantadoras y hacen una gran labor. ¿Vale? Pues venga, un fuerte aplauso, claro que sí. Mucha suerte. Ahí, ahí. Ronda de acumulación, ¿tienes un minuto? Muy bien. Y tu tiempo comienza ya. ¿Qué personajes bíblicos casi se tocan los dedos en el famoso fresco de la Capilla Sixtina? Dios y Adán. Correcto. ¿En qué país transcurre la ópera El Elixir de Amor de Donizetti? En Francia. Italia. ¿Qué teólogo fundó la Compañía de Jesús en París en 1534? Teólogo San Agustín. San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante del grupo de rock Bon Jovi? John Bon Jovi. Correcto. ¿En qué municipio gaditano nació Lola Flores? Ay, 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 de la frontera. En general de la frontera. Al coste de la frontera. No, Jerez de la frontera. ¿Cómo se llama la amiga de Forrest Gump con quien descubre que ha tenido un hijo? Jenny. Correcto. ¿En qué isla desembarcó Cristóbal Colón cuando descubrió América en 1492? La española. San Salvador. ¿En qué continente se han registrado las temperaturas más bajas del planeta? En Antártida. Correcto. ¿Cómo se llamaba el monarca inglés cuya primera esposa fue Catalina de Aragón? Enrique VIII. Correcto. ¿Cuánto sale de sumar 2 más 2 y multiplicar el resultado? ¡Oh! Celeste. No. De lo yo no la sabía, ¿eh? Pero me... Pero qué lástima la de Jerez, si habías dicho de la frontera a Jerez. Y luego dices Arcos. Arcos a la frontera. No sé por qué me ha venido... Aún así has conseguido 5.000 euros, que está muy bien. Es hora de que te enfrentes al cazador. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elundino. ¿Cómo estamos? Pues espero que bien los dos, ¿no? Bien, bien. Bueno, creo que eres enfermera, ¿no? Soy enfermera de Burgos. Nada, yo puedo ofrecerte ser doctor House, el doctor Rose en urgencias. ¿Qué prefieres? El que tú quieras. El que tú quieras. Elundino. Pues venga, el doctor House, que estemos como en casa, ¿no? Venga, ese fue el doctor House. Venga, doctor House y que no te vayas para House, Celeste. Eso, eso. Venga, vamos con el dinero que has conseguido. 5.000. Muy bien. Lo vemos. A 5 de casa, 3 del cazador. Uno más cerquita de casa. Oferta. Dividimos por 2, 2.500. 2.500. Muy bien. Uno más cerquita del doctor House. Pues multiplicamos por 3, 15.000. 15.000. Vengo. ¿Qué hacemos, Rosita? De Burgos. ¿Cómo lo ves? Lo que tú quieras. Yo creo que... A ver, cuéntame. Mira, yo soy de Burgos, de un barrio muy populoso que hay en Burgos, que es Gamonal. Gamonal. Tenemos fama de ser muy echados para adelante, la verdad. Mucho. Muy echados para adelante. ¿Como cuánto? Como que voy a quedar con 2.500 euros. Anda, pues mira que para adelante vas. Venga, jugamos por 2.500 euros. Que comience la caza. Primera pregunta. Los de Babias que saben mucho, los de esa zona. ¿Por qué película ganó Penélope Cruz un Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2008? Venga. Celeste, ¿qué has marcado? Pues la A. Vicky Cristina Barcelona. Sí, ahí estaba con la Scarlett Johansson. Muy guapo. Con la Scarlett Johansson. Claro, estaban ahí muy bien. Con el Javier Bardet. También andaba por allí. Barcelona va. ¿Ella cuál era? ¿Vicky Cristina o Barcelona? Pues no lo recuerdo, la verdad. La pega Vicky. Vamos a ver si es Vicky Cristina Barcelona. Venga, vamos a ver. ¡Correcto! Vicky Cristina y Barcelona. 2.500 que se acercan a casa. Vamos a ver si Justiciero también lo sabía. Sí, también lo sabía. Pero bueno, todavía gracias a tu prudencia... Ahí estamos. Lo tienes a mucha distancia. Y nosotros más cerca de casa. Vamos, siguiente pregunta. ¿Con qué se cocina la vichichuas? A, berenjena. B, puerro. C, zanahoria. Cuéntame, Celeste. Pues creo que es una comida típica de aquí del país vecino. Y es como una purrusalda así con puerrito y estas cosas. O sea que has marcado puerro, la B. Sí, sí. Puerro. Yo creo que sí. No sé, lo he probado alguna vez hasta creo que lo he probado, pero... ¿Purrusalda, la francesa? Sí. ¡Correcto! Con puerro. Muy bien. 2.500 euros ya a dos casillas de casa. Vamos a ver, Justiciero. Si también es amante del puerro. Sí. También. Muy bien. Lo conocía muy bien. Está riquísima la vichichuas. A dos de casa. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué libro de caballerías escrito en valenciano salva el Quijote del Fuego? Amadis de Gaula. B. Blade Runner de la Mancha. C. Tirán lo Blanche. Estoy entre dos, pero... Estoy entre dos. Celeste, ¿entre qué dos? Entre la LAC. Blade Runner de la Mancha... Amadis de Gaula o Tirán lo Blanche. Me querían sonar las dos, la verdad. Las dos te sonaban. ¿Cuál has marcado? Pues he tirado por la C de Celeste. C de Celeste. Tirán lo Blanche. Vamos a ver si es la C. ¡Correcto! Tirán lo Blanche. Muy bien. 2.500 euros a solo una casilla de casa y de que estés en la caza final sumaríamos a los 4.600, que está muy bien. Me quedo sin aire. Está feo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que marca nuestro justiciero. También lo sabía, por supuesto. Tú no dudabas. No, yo lo dudamos. Hombre, el libro... Yo creo que es el único libro conocido de Joanot Martorell. Es una obra importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto se estima que medía realmente Napoleón Bonaparte? A, 1.70 metros. B, 1.50 metros. C, 1.45 metros. Estoy entre dos. Celeste. Jugador de la NBA no era. No era, no. Precisamente no. ¿Cuánto has marcado que medía? Pues he medido metro y medio. La B, metro y medio, pero bueno. Un poco en el medio, ¿no? La B, la C. 1.50. Metro y medio. Metro y medio. Números redondos. Vamos a ver qué ha marcado el cazador. 1.70. ¡Ostras! Pues va a ser. Igual no era tan bajito. Madre mía. Pues va a ser, ¿eh? Uno y medio es que es muy pequeñico, ¿eh? Sí, 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 sí. Es una cosica muy pequeñica. Sí, sí, claro. En los cuadros le pintan así al hombre... No sé, más bien pequeñito. No sé, vamos. Igual no era tan pequeñito. Igual no era tan pequeñito, ¿no? Igual podía ser un pequeño basecito del baloncesto. Puede ser, puede ser. Yo he jugado con gente de 1.70. Puede ser, puede ser. Sí, sí, ahora me ha hecho dudar. Me lo he visto tan seguro que... Claro. Yo dudaba entre la B y la C, pero... Venga, vamos a resolverlo. Nada. Atención, que esta pregunta vale 2.500 euros. 1.70. Sorprendidísima. No me lo esperabas. Sorprendidísima. Sí, sí, no, no. Vamos a ver si la siguiente pregunta ya es la que te lleva a casa definitivamente. 2.500 euros. Lo sumaríamos a los 4.000 que tiene ya Rosa y Burgos. Sería capital del cazador en el día de hoy. En el día de hoy. Vamos con la pregunta. ¿En qué año se inventó el primer bolígrafo? A, 1931. B, 1910. C, 1950. Buf. Cinco segundos, Celeste. Ojo, no sé. Celeste, ¿qué has marcado? 1931. 1931. Se te ven en la cara que tienes seguridad, ¿eh? Una seguridad absoluta. ¿Certeza? Certeza. ¿Certeza de Celeste? ¿Todo con C? Todo con C. La certeza de Celeste en 1931. Se inventó el primer bolígrafo. Vamos a ver qué ha marcado el cazador. La certeza del cazador. También la misma. Bueno, bueno, igual hasta hemos acertado, ¿eh? Los dos tenéis la misma certeza. Certeciana. También puede caber la posibilidad de que hayáis fallado falladiano. Certeza, certeciana, fallo, falliano. ¿En qué año se inventó el primer bolígrafo? 1931. 2.500 euros. Justiciero. Hija. Celeste, que se me escapa. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí de vuelta. Lo tengo que celebrar, lo tengo que celebrar aquí con la paisana, hombre. No pasa nada, Celeste, tú vas y vienes. Atención, lo que quería decir es que los 2.500 se suman a los 4.000 que teníamos. 6.500 euros y ahora es la final. ¡Bravo, Celeste! Celeste y Rosa, habéis llegado a la final. Vaya programa de infarto que llevamos, ¿eh? Dios mío. Enhorabuena, habéis llegado a la final. Y además con buenos deseos. Tú para que se vayan, Rosa, tus hijos de casa. Sí. Que está muy bien conseguir eso. Y tú, Celeste, para un viaje a Nueva York con tus sobres y también para la Asociación de Esclerosis Múltiple. Claro que sí, con esos grandes deseos vais a pelear en esta caza final por 6.500 euros. ¡Qué bien! ¡Que comience la caza final! Celeste y Rosa, como habéis llegado a las dos a la final, partís con dos casillas de ventaja. A partir de ahí, todo lo que consigáis será por lo que hagáis. Dos minutos de preguntas. Cada respuesta acertada es una casilla más de distancia. Cuidadito con el pulsador. Quien apriete, contesta. Si lo hace la otra, tiene que ser fallo. ¿De acuerdo? Cazador, tú también preparado para estar atento. Celeste y Rosa. Vuestros dos minutos comienzan ya. ¿Con qué legumbre se prepara el tofu? Soja. Correcto. ¿Cuál es la principal arteria del cuerpo humano? Aorta. Correcto. ¿Cómo se llama la misa que celebran diversos sacerdotes a la vez? Concelebrada. Correcto. ¿Quién fue el creador de la serie Los Soprano? Paso. David Chase. ¿A qué etnia pertenece la Carmen de la ópera del compositor francés Bissette? Gitana. Correcto. ¿Quién escribió el relato Las nieves del Kilimanjaro, publicado en 1936? Paso. Ernest Hemingway. ¿Qué onomatopeya hace un gato? Miau. Miau. Correcto. ¿De qué deporte es la competición norteamericana NFL? Fútbol americano. Correcto. ¿Quién fue en 2011 la primera mujer presidenta de Brasil? Dilma Rousseff. Correcto. ¿Qué poeta romano acuñó la frase Carpe Diem? Julio César. Horacio. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Bangkok? Tailandia. Tailandia. Correcto. ¿Qué famosas ruinas fueron descubiertas por Irán Bingham en 1911? Pompeya. Machu Picchu. ¿Cómo se denomina la cría comercial de aves? Avicultura. Correcto. ¿Qué futbolista húngaro consiguió tres Copas de Europa con el Real Madrid? Kubala. Puskas. ¿En qué lengua escribía el autor checo Franz Kafka? Paso. El checo. Alemán. Si al pan, pan, al vino... Vino. Correcto. ¿Cuál fue el primer rey borbón de la historia de España? Felipe Pinto. No es correcto. Pulsó Rosa. En la mitología nórdica, ¿cómo se llama el dios blanco guardián de Asgard? Torf. Paso. Heimdall. ¿De qué animal era la lengua del libro escrito por Manuel Rivas? Paso. Mariposa. ¿Qué escritor creó al monstruo Chulu? Paso. Paso. Lovecraft. ¿Cómo se llamó el casino que el gaster Baxi Siegel construyó en Las Vegas en 1946? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Chicas, vaya lío que habéis tenido con los pulsadores. Aún así, no está en absoluto nada mal porque habéis conseguido 12 casillas de distancia. Está muy bien. Venga, vamos a ver si serán suficientes 12. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Cazador, ¿estás preparado? Estoy preparado. Justiciero que quiera hacer justicia hoy. No sé si podrá. Dos minutos que tiene. 12 casillas de distancia. Y atención, porque tu tiempo comienza ya. ¿A qué le tiene miedo una persona que tiene claustrofobia? A los espacios cerrados. Correcto. ¿Cuáles son las siglas de frecuencia modulada? FM. Correcto. ¿Qué nombre actual recibe la antigua ciudad romana de Mediolanum? Milán. Correcto. ¿De qué lugar imaginario fue nombrado gobernador Sancho Panza? De la insula Barataria. Correcto. ¿Qué dos ríos pasan por Cuenca Capital? El Jucar y el Huécar. Correcto. ¿Bajo qué reinado se proclamó por primera vez el catolicismo como religión oficial en Hispania? Eh... Recaredo. Correcto. ¿Cómo se llamaba la diosa de la agricultura en la mitología romana? Eh... Era. Paramos tiempo. Ceres. 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 Es correcto. Retrocede una casilla. Un minuto veinte de tiempo. Siete casillas de distancia. Y tu tiempo, justiciero, continúa. Ya. ¿En qué provincia española nació el empresario Amancio Ortega? En León. Correcto. ¿Quién fue el primer defensor del pueblo en España? Joaquín Ruiz Jiménez. Correcto. ¿Qué español es considerado el primer campeón mundial de la historia del ajedrez? Eh... Ruy López de Segura. Correcto. ¿Qué director de cine danés dirigió Ordet? La palabra en 1955. Paso. Paramos tiempo. Oportunidad de respuesta. ¿Director de cine de 55? Ni idea. No sé. Vamos a decir uno... ¿Tenéis respuesta o no? David Lynn. No es correcto. Cal Theodore Dreyer. No. 55 segundos. Cuatro casillas de distancia, cazador. Y tu tiempo continúa ya. ¿Qué día se celebra la epifanía cristiana? El 6 de enero. Correcto. ¿Cómo se denomina el cuidado y manejo de colonias de abejas? Apicultura. Correcto. ¿Qué autor español escribió en 1330 el libro del buen amor? Paso. Paramos tiempo. Arcipreste de Ita. ¿Arcipreste de Ita? Correcto. Retrocede una casilla. 37 segundos de reloj. Tres casillas de distancia. Y tu tiempo, justiciero, continúa. Ya. ¿Quién puso el apodo Buster al actor Buster Keaton? El mismo. Paramos tiempo. No es correcto. Buster Keaton. ¿Quién le puso el mote? Charles Chaplin. Charles Chaplin. No es correcto. Harry Houdini. 32 segundos. Tres casillas de distancia. Y tu tiempo, justiciero, continúa. Ya. ¿Qué presidente de los Estados Unidos ha sido elegido con más edad? Donald Trump. Correcto. ¿Qué escalador ha completado los 14 8.000 en menos tiempo? Nirmal Purja. Correcto. ¿Cuál es el pico más alto de la Antártida? El macizo Vinson. Correcto. 14 segundos. Ya habéis sido cazadas, chicas. Cazador. ¿Lo conseguiste? Ha estado complicado. Ha estado complicado. Algún resbalón por ahí. A tan solo 15 segundos, chicas. ¿Cuánto lo siento? No podéis llevaros el dinero. Nuestros cazadores son los mejores contestando preguntas. Si tú te atreves a retarlos, te esperamos aquí en El Cazador. Hasta el próximo programa. ¡Venga! ¡Venga!